Pues lo conocí y no saben el tipazo y la grata sorpresa que me llevé de conocer a Poncho. Dicen que también él vive lejos. Ay, mana, pues mira. Nunca fuiste al baño. El pantalón no miente, el pantalón no miente, no, también yo de a que se iba a explotar, dije, Poncho, la carpa está muy dormida. Ya me tenían a mí hasta la madre, o sea, ya, ya, o sea, yo ya cualquier cosa a mí ya respingaba, porque ya me tenían harto, después de que me dijeron obeso y que me dijeron, o además yo estaba enojado conmigo mismo por haber permitido tanta, tantas situaciones feas, o sea, mi salida se hace un de madrazo. Yo no sabía, yo me sentía madona porque dije, ay, cabrón, ¿desde cuándo soy tan famoso tú? Me hablaron. Empezó todo el YouTube ahí a reventar. Me hablaron de todos los canales de YouTube, me hablaron de televisoras. Gracias a que me corre, gracias Gustavo, porque gracias a que me corriste, me diste toda la popularidad del mundo, me diste toda la monetización del mundo. Gracias a ti no tengo que trabajar, trabajo por gusto. Pues yo me sentí un loser, yo dije, ay, no, que van a decir, que este como no tiene trabajo y la quiere forzar, y yo. Entonces, pues dije, ay, ya, mira, chingue su madre, dije, ya, puse mi celular, agarré mi tablet, bueno, por ahí anda la tablet, este, y miren, esto es lo que dijo, y pegaba así yo las, la tablet a la cámara, y. Sí, hay un compañero que lo hace todavía. Ah, bueno, y válido, porque no tenemos recursos. Sí. 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 Gracias por ver el video.